No fue ningún accidente, fui drogada con somníferos, fui asesinada por esa persona. Por eso decidí vengarme. Es justo, ¿no? ¿Y? Por fin nos vemos de nuevo y... No es culpa tuya, tú no lo hiciste. No, yo, fui yo. Yo maté a esa persona, pero si no fuiste tú. A lo mismo, podría haber sido yo. Paranoia, ¿no? No puedo creer que haya ocurrido algo así. Los eventos de esa tarde triste y lluviosa en la que todo este embrollo empezó. Siguen repitiéndose en mi cabeza. Vale, estamos en el bufete. Qué mala suerte, ¿eh? Todo el mundo en julio. ¿Qué lluvia tan deprimente? Entiende lo mucho que me deprime, ¿lo entiende? Ah, supongo. Aunque más que deprimido estoy enfadado, enfadado con esa chica del tiempo. Creo que la temporadita de lluvia va a tomarse una pausa con un día soleado. Es lo que dijo esa chica, se lo juro. Bueno, el tiempo es así. Pero por eso no me molesté en cojero y el paraguas. Qué morro, hacerse llamar chica del tiempo. ¿Qué hago ahora con mi traje de 1500 dólares? En cuanto a su caso, a no ser que pretenda demandar a la chica del tiempo... Lo siento. Pensé que antes de hablar de negocios podríamos charlar un rato. Soy el doctor Turner Gray, cirujano. Espero no terminar nunca bajo su historia. Estoy aquí a causa de este incidente. Negligencia en la clínica quirúrgica Gray. Mueren 14 pacientes ingresados. Se la ha liado. Este ya no... No va a nadie más. Es usted, el doctor. Es bastante molesto. ¿Me oye? Molesto. Sí, sí, lo oigo. Tienes razón. Es muy molesto, doctor Gray. La que cometió el error fue esa enfermera. Fue ella la que confundió los medicamentos y mató a los 14 pacientes. Yo por eso nunca podría hacer nada de esto de la salud. Porque yo la cagaría bastante fácil. Imagínate tú qué pedazo de responsabilidad, ¿no? Meterle no sé qué medicamento en vez de otra cosa y los reventaste a todos, ¿no? Y aún así, escúcheme atentamente. Y aún así... Esa enfermera tuvo el descaro de morirse antes de admitir su equivocación. Bueno, ya lo ha pagado. Ni siquiera me dio una pequeña explicación. Y ahí viene lo bueno. Va y no se le ocurre más que sufrir un tremendo accidente y estrellarse con su coche. Plag, crash. Su coche quedó transformado en el modelo acordeón. Bueno. Ha tenido mala suerte. Es cierto. Hace más o menos un año, salió en todos los programas de sucesos. Las 14 víctimas de negligencia y el misterioso accidente de la enfermera, se rumoreó que el doctor Gray había sido el responsable del choque. La gente dijo que había sido para ocultar para siempre al culpable de la negligencia. ¿Por qué iba yo...? Mire, voy a decir esto solo una vez. ¿Por qué demonios iba yo a querer matar a esa enfermera? Porque mató a 14 pacientes. Fue ya la que mató a los 14 pacientes, no yo. Creo que tiene que tranquilizarse el doctor e intentar concentrarse. Además, este caso tiene más de un año. ¿Por qué ahora? Muy sencillo, porque la situación se me está yendo de las manos. Esto no va bien. No me diga. Yo creo que tampoco me apetecería nada a mí. ¿Y qué quiere que haga yo al respecto? Quiero que me ayude a demostrar que soy inocente. Se da cuenta de que soy abogado, no investigador privado, ¿verdad? Sí, pero esto es algo que solo puede hacer usted. ¿Conoce a esta chica, verdad? Pues sí, es la Maya. Maya, ¿por qué la conoce él? Me han dicho que usted trabajó para ella durante un tiempo. Bueno, sí, quiero decir... Oiga, un momento. ¿Que yo trabajé para ella? Sí, me equivoco, me lo dijo ella. Así que no sé bien si... Bueno, trabajamos juntos en varios casos. Pero volvió a su pueblo para continuar con su formación. Ah, sí, me lo dijo. Debe de sentirse usted muy solo. ¿Qué? Espere, yo no... Debe de ser una chica extraordinaria para soportar un entrenamiento tan estricto. ¿Eh? Tengo una conocida que sabe mucho de estas cosas místicas. Fue ella la que me presentó a la señorita Faye. Es Maya realmente tan famosa. Y ya hemos concertado una cita. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? Para una canaliza. Voy a hacer que llame al espíritu de esa enfermera que se mató. Oh. Maya, me pregunto en qué andará metida ahora. Nosotras, las mujeres de la familia Faye, siempre hemos sido médiums. Es porque el poder de comunicarnos con los espíritus fluye con fuerza en nosotras. Eso fue lo que me dijo. Supongo que he aprendido a aceptar sus responsabilidades y a madurar. Ella no era tan buena como la hermana. Esta será la primera vez que hago una canalización fuera de su formación. Así que me ha impuesto una condición antes de aceptar. ¿Una condición? La condición es usted, señor Bright. Ha dicho que no haría la canalización sin verlo antes a usted. ¿A mí? Y por eso he venido a buscarlo. Usted también quiere verla, ¿verdad? Hombre, se haría bien. Viajecito gratis. Y así fue. ¿Cómo terminé de visita en el pueblo de Maya con el doctor? Aldea Curain. Así que esta es la aldea Curain donde vive Maya. Esta es la hermana pequeña. Oh, vaya, hola. Vaya chica tan rara. Ey, espera, Perli. ¿Eh? ¿Alguien más viene hacia aquí? ¡Nick! Es la Maya. Maya. ¿Qué tal estás? Me alegro de volver a verte. ¡Guau! Pensé que finalmente no vendrías. Pues para tanto, me hiciste pensar que este lugar estaba mucho más lejos. Bueno, quizá exageré, pero solo un poquito. Solo han sido dos horas en tren. Debería haber venido a visitarte más a menudo. No, no debes hacerlo. Ya sabes que fue mi decisión. Hasta que me convierta en una persona adulta, debo trabajar duro yo sola. Oh, bueno. De todas formas, enhorabuena. Me alegro de saber que tu entrenamiento va bien. Vamos a hablar con ella. Parece que por fin te has convertido en toda una medium. Este es tu primer trabajo. Sí, no pensé que llegaría tan pronto. Pero este caso, ¿conoces todo el embrollo detrás de él? Contemplad el poder de la red de inteligencia de Maya. Veamos. Murieron 14 personas por culpa de la negligencia del Dr. Gray, ¿verdad? Y, para inculpar a la enfermera, la mató en algo que parece un accidente de coche. ¿Eh? Ah, ¿qué es eso de la red de inteligencia de Maya? La prensa amarilla. La... lo que yo pensaba. Te estoy tomando el pelo, Nick. Lo que ocurrió en realidad fue justo lo contrario. El propio Dr. Gray me lo contó todo. Oh, venga, Nick. No aceptaría a un loco asesino como cliente. Es demasiado espeluznante, incluso para mí. Ya, me lo imagino. Quiero que ya venga el caso. Mi caso favorito, no sé si está en este juego o en el siguiente, que es de un circo. Y ese es el caso que más me gustó. Lo que pasa, no me acuerdo mucho, pero sí es de los que más impactó. Por eso lo recuerdo, que había en un caso en un circo. Porque me moló mucho cuando lo jugué. Así que este es tu pueblo, ¿eh, Maya? Pues sí. La aldea Curain. Aunque también se le llama Valle de los Mediums. Interesante. Entonces, ¿todos los que viven aquí son Mediums? Prácticamente sí. Creo que la mayoría de mis antepasados también lo fueron. La capacidad de las P.E.I. para comunicarse con los muertos es muy potente. En realidad, solo las mujeres del pueblo son Mediums. ¿Y qué hacen los hombres? Suelen trabajar fuera del pueblo. Ah, sí. Quería preguntarte por la chica que vimos antes. ¿La conoces? Oh, ¿te refieres a Pirli? ¿Pirli? Pirlfei. Es mi prima. ¿No es adorable? Como una servidora. Ah, pensaba que era la hermana pequeña. Prima, espera. Entonces eso significa que ella también es... Claro, también es Medium. Pirli es una súper dotada de la canalización. Ah, entiendo. Espero no haberla asustado antes cuando intenté hablar con ella. No fue culpa tuya. Mi tía le ha metido en la cabeza que... Si una persona sospechosa intenta hablar contigo, vete corriendo. Sospechosa. Bueno, para empezar, no lleva ropa de entrenamiento. Claro que no. Pirli es el tesoro más preciado de mi tía, así que no la deja salir del pueblo. No sabe gran cosa de lo que hay fuera de la aldea Kurain. Tu tía. La madre de Pirli es mi tía, no te enteras, Nick. Bueno, Nick, tengo que irme. Ya es hora de empezar con la canalización. ¿Eh? Ah, sí. Voy a hacer la canalización en mi casa, así que puedes venir, ¿quieres? Cuando termine, cocinaremos unas ricas hamburguesas. Muy bien, buena suerte, Maya. Gracias. Bueno, veo que no ha perdido su buen humor. Vamos al segundo sitio, a la sala de meditación. Mansión Faye, sala de meditación. Ah, señor Bright, me alegro mucho de que haya venido. Qué buen día hace hoy. ¿No está contento? No, en absoluto. Esa estúpida chica del tiempo ha vuelto a equivocarse. Yo verá cántaros, dijo toda seria. No puedo creer que permitan dar información tan errónea en la televisión pública. Parece que hablar del tiempo con este tipo es como pedir que te den una paliza. En cualquier caso, esta mansión es espléndida. Eso es muy cierto, aunque es difícil de creer que sea la casa de Maya. Alguien me dio un plano de este edificio. Tome, señor Bright, tengo una copia para usted. Plano añadido al acta de juicio. Vale. Vamos a hablar con él. ¿Qué hará cuando se presente el espíritu de la enfermera? ¿No está claro? Voy a hacer que escriba una declaración firmada. ¿Una declaración firmada? Sí, una confesión. Presta atención. Haré que escriba esto. Hace un año, el 2 de mayo, 14 pacientes murieron por una negligencia que cometí. Luego, el 24 de mayo, me quedé dormida, mientras conducía y me maté en un accidente a causa de otra negligencia. Lo siento y pido disculpas por ser tan negligente. Eso es lo que voy a pedirle que escriba. Con una confesión, la lluvia que cae sobre mi alma por fin se detendrá. Oh, entiendo. ¿Y cómo ha conocido a Maya Faye? Una conocida me habló de ella, una chica que estudia temas ocultos en la universidad. Esa chica me habló de este pueblo. Esta es la sede de la escuela curaín de canalización. La sede, ¿eh? Y la señorita Maya es hija de la maestra. Oh, eso me han dicho. ¿Maestra? ¿Ves esa puerta? Esa es la sala en la que los espíritus se reúnen con la gente. La tía de la señorita Maya está dentro ahora mismo. ¿Le gustaría conocerla? Vale, pues vamos a ir allí. Cámara de canalización. Vamos allá. Guau, ¿hay una atmósfera tan extraña aquí dentro? Estas luces sutilantes, supongo que son velas. Amable caballero, ¿con quién tengo el gusto? Ah, yo me llamo Phoenix Bright. Oh, usted debe de ser ese amable caballero. Amable caballero, ¿se refiere a mí? Usted es abogado, ¿no es así? Amable caballero. Maya, la mística, me ha hablado mucho de usted. ¿De verdad, Maya, la mística? Soy la tía de Maya, la mística, Morgan Faye. Encantado de conocerla. Ah, quería hablar con usted acerca de cierto incidente, amable caballero. Quizás haya exigido demasiado a Maya, la mística, a la hora de realizar su trabajo. Algo bastante impropio, me temo. Am, no me diga que ya lo he olvidado. Si no llegase por la ayuda de Maya, la mística, usted no habría ganado. Primero, una niña que oye. Y ahora, una señora que dice que apesto en mi trabajo. Desde cuando soy el protagonista de cómo causar mala impresión. Pero el pasado es el pasado. Ahora, hablemos del presente. Mmm, gracias. Vamos a ver. ¿Por qué añade lo de mística al nombre de Maya? ¿No es un poco extraño? ¿Amable caballero? Sí. ¿Cómo puede ser tan descortés e irrespetuoso con Maya, la mística? Lo siento. Debe ser llamada por su título, amable caballero. Llámela Maya, la mística. Ah, entonces, en cuanto a Maya, la mística... Es la sangre. Disculpe, la sangre. Maya, la mística, lleva la sangre de la maestra. O sea, actualmente es la última. La última. ¿Qué querrá decir eso? Que es la última que queda. Porque la madre de Maya desapareció, pero supuestamente está muerta. A Maya la mataron. Y, pues, a Maya, que era la abogada, ¿no? La que enseñó a Fénix. Y ella es la última de esa rama familiar, ¿no? Maya, la mística, es la última de las herederas de la técnica de canalización curaín. Entiendo. Entonces, usted... Eso es un poco más complicado. Aunque soy una fey, no soy más que un miembro de la subfamilia. ¿Subfamilia? ¿Qué es eso? Es lo que parece un miembro de la subfamilia tenga el poder espiritual que tenga, nunca puede convertirse en maestro de la escuela curaín. ¿Y es usted muy poderosa? Sin embargo, admito que es una pena. No puedo comparar la humildad de mi poder con el de la maestra. Así que así es como funciona. Entonces, ¿la canalización de hoy va a ser la primera que haga Maya? Sí, amable caballero. Para Maya, la mística. Como el espíritu de alguien fallecido en un accidente de tráfico suele ser muy fuerte. Resulta más fácil traer a esa persona a nuestro mundo. Accidente de tráfico. El Matías me habla, así que cuando terminemos de este pequeño punto, lo dejo y seguimos mañana. Accidente de tráfico, claro. El proceso se celebra en esta cámara de canalización, amable caballero. Como puede ver, estoy preparándola. Así que esta sala es la cámara de canalización. El lugar en el que los mediums hablan con los que han partido. Supongo que no le importará que presenciemos la sesión. ¿Cómo se le puede ocurrir algo tan absurdo? No, aquí solo pueden estar el medium y el cliente. Oh. Los secretos de las técnicas, Kurai, no pueden ser revelados a cualquiera. Eso no impidió nunca a Maya hacerlo delante de mí varias veces. También es por su seguridad, amable caballero, si algo saliera mal. Por eso, esa pesada puerta se cierra firmemente durante la canalización. Oh, para eso es el cierre. Oh, sí. Me pregunto si ya conoce a Pearl, amable caballero. Es una niñita adorable y angelical. Es la hija de ella. Oh, esa extraña. Es mi hija. Muy bien. ¿Qué es lo que iba a decir? Qué niña tan mona tiene. Un corazón puro que no conoce el mal del mundo. Es algo muy poderoso, amable caballero. Absténgase de relacionarse con ella, se lo pido. Bueno, tampoco es que haya tenido la oportunidad. Debo insistir y recalcar que no debe ocurrir. Vale, vale, entendido. Vale, vamos a ir al último sitio. Guau, este jardín es sobrecogedor. Alguien le ha dedicado mucho cariño. Bueno, ¿qué es eso que hay allí? Es un incinerador. Parece un poco fuera de lugar en un jardín como este. También me llama la atención esto. Es una urna muy antigua. Dentro están las cenizas de alguien que murió hace mucho. Parece ser alguien con una historia muy larga. Aparte de eso, no tiene mucho interés. Pasemos a otra cosa. Al incinerador. Es un pequeño incinerador. No creo que los camiones de basura lleguen hasta un pueblo tan pequeño como este. Así que cada familia tendrá que quemar su basura. Un espléndido jardín con una pequeña lámpara y adornos tradicionales. Es un poco pequeño para caminar por él. Aunque ese incinerador me pica la curiosidad. Pero no puedes acercarte ni nada, ¿no? ¿Y esto? Una habitación al otro lado. De ella emanó una sensación de paz. Y de aquí podemos ir a habitación lateral. No es tipo de juego. Va a haber un asesinato. Así que esto es la habitación lateral. Parece más una habitación de descanso. Hay un par de camas en el suelo. Parece que hay alguien durmiendo en una. Será mejor no molestar. Yo molesto. 15 minutillos. Vemos lo que pasa. ¿Qué va a pasar ya? Vale. ¿Qué es? ¿O qué 15 minutillos? No creo que tarde más. Eh, tú, espera. Esta Menda tiene que hacerte unas preguntas. Estoy seguro de haber oído ese acento sureño en alguna parte. Esta la vimos en el anterior juego. ¿Qué me aspen? Si es el señor Fenix Bride. ¿Qué tal te va? ¿Hace que no te veo cuánto? ¿Un año? Ustedes... Lota Hart, creo. Es usted Lota Hart, ¿verdad? Bingo. Soy la única inigualable fotógrafa paranormal. Lota Hart. Entonces sigue con eso. Me refiero a lo de ser fotógrafa. Claro que sí. Y hoy voy a conseguir un gran reportaje. Espera y verás. Oh, eso es. No es momento de perder el tiempo. La canalización está a punto de empezar. Ya es la hora. Tenemos que darnos prisa. Vamos a la sala de meditación. ¿A qué estás esperando? Vamos. Lota Hart, ¿eh? La he juzgado con dureza por lo de aquel caso. Pero mirando atrás supongo que también vivimos buenos momentos. Antes de nada... Vale, vamos acá. Vamos a comenzar con la canalización. Maya, la mística y el invitado de honor pueden pasar a la cámara de canalización. Por fin podré apartar a todas esas moscas fastidiosas de una vez por todas. ¿Me oye? Después de esto nadie podrá decir nada malo sobre mí. Le encantaría oírlos pedir disculpas, ¿verdad? ¿Verdad, señor Knight? ¿A mí? Oh, claro. Sí, me encantaría. Maya, la mística, ¿tiene la llave de la cámara de canalización? Sí, justo aquí. Perfecto. Esa llave es única, así que cuide muy bien de ella. No pasará nada, Morgan. No la perderé. Confía en mí. Muy bien, Dr. Gray. Vamos a comenzar. Por fin. Adelante. Aquí viene la liada, ¿vale? Clic. Eso que ha cerrado la llave. La puerta. Nosotros vamos a esperarlos pacientemente aquí fuera. Tomen un delicioso té verde amargo y unos increíblemente grandes dulces de fresa. Un momento, abuela. ¿Abuela? ¿Cómo es que no podemos entrar en esa sala? Querida, tiene usted un don asombroso para el idioma. ¿Dónde lo ha aprendido? ¿Cómo? Yo soy del corazón del campo. ¿Ah, sí? Pues le pido humildemente que regrese a ese corazón del campo. ¿Qué quiere? Esta es la aldea Curain. Si no puede cumplir nuestras normas y tradiciones, le rogamos que se vaya. Lo siento. Guau. Ha hecho callar a Lota. Esto, eso sí que es impresionante. Muy bien, esperemos. ¡Pum! ¡Pero bueno! ¿Qué ha sido eso? Ha sido dentro de la cámara de canalización. ¡Pum! ¡Ey! Ha sido un disparo. Disculpe. Conozco ese sonido. Es un disparo. Apostaría a mi afro. Maya está adentro. Y bien, señor abogado, ¿cuál es el plan? ¿Cuál va a ser? Vamos a entrar por la fuerza. ¿Qué? Pero si solo hay una llave y la tiene la moza. Tendremos que romper la puerta. ¿Le parece bien, señora Faye? Bueno, sí. Pero hay un problema. Es que... No intento detenerme. Luego podré enviar la factura de la reparación al buffet, Bright & Co. Muy bien. Así es como actúan los hombres de verdad. Movida. ¿Doctor Gray? Ya, saca la foto. Yo... Fui... Asesinada. Maya. Ese hombre me asesinó. Así que... Lo he... Matado. ¿Qué? Lota. ¿En un momento como este? Los momentos como este son perfectos para hacer fotos. De todas formas. ¿Qué ocurre aquí? ¿Esta moza es Maya? Fuera de ahí. Por favor, déjenme a mí. Vayan rápidamente a informar a la policía. Pero... Pero... ¡Deprisa! Antes de que se produzcan más víctimas. ¡Ey! Vámonos, chicos de ciudad. Dejemos esto a la abuela. Mi móvil no tiene cobertura aquí, tan lejos. Así que he tenido que usar la cabina para llamar a la policía. ¿Y? ¿Vienen en camino? Eso está bien. Madre mía. He visto un fenómeno... Un fenómeno misterioso auténtico. Parece estar histérica, tras lo ocurrido. Pero no me extraña. Yo mismo tengo un susto de muerte después de esto. ¡Un cetera! UnANSSA unters sete a la cárcil. ¡Una...